La Cámara de Comercio para la Vigencia 2024 y para incentivar la renovación oportuna de la matrícula mercantil tanto de personas naturales como de personas jurídicas, comerciales o entidades sin ánimo de lucro ha establecido unos incentivos que van a tener unos sorteos que van desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero del 2024. ¿Cuáles son esos incentivos que está entregando la Cámara de Comercio? Tenemos un capital semilla por valor de 18 millones de pesos que será dividido entre entidades y personas naturales que hagan la renovación oportuna de la Vigencia 2024. Adicionalmente a esto, la empresa Chefi, que es el patrocinador oficial del Deporte Estolima nos ha donado 20 camisetas para ser sorteadas entre diferentes empresarios ocho de ellos que pertenezcan al círculo de afiliados de la Cámara de Comercio Ibagué dos camisetas adicionales para empresarios que pertenezcan al municipio de Ibagué y una camiseta por cada municipio adicional a la ciudad de Ibagué es decir, tenemos un total de 20 camisetas como si esto fuera poco, la misma empresa Chefi nos ha contribuido y nos ha donado 20 entradas a diferentes partidos del Deporte Estolima a la lateral norte que es la tribuna familiar para que podamos disfrutar de estos espectáculos con esto lo que quiere la Cámara de Comercio Ibagué es la renovación oportuna con un incentivo que está haciendo una gran empresa tolimense como es Chefi de la Cámara de Comercio Ibagué